El día de hoy a partir de las 8 de la noche hora México miraremos el gran final de esta serie Vuelve a Mí en donde miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo y es que lo que se mirará en dicho capítulo será el como Nuria y Andrés por fin estarán juntos después del gran susto que Braulio nos sacó a todos ya que todos pensábamos que si se iba a escapar del país con Andrés y muchas cosas más pero todos esos planes fueron fracasados así que Andrés regresará con los suyos así que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este vídeo fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo hasta pronto esto es tu telenovela día a día